Hacer que las cosas sean posibles. Eso es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Te queríamos preguntar sobre la estrategia digital de Mediaset que has estado exponiendo aquí en el Encuentro Más Media. Bueno, pues yo creo que la estrategia digital pasa por dos claves fundamentales. Una es saber elegir qué oportunidades en el mundo de Internet hay que coger y no caer en la trampa de apostar por todo lo que aparezca por nuestras vidas. Saber elegir qué aplicaciones y qué conceptos son los que queremos trasladar, en nuestro caso de la televisión a Internet. Y luego en algo muy importante que es donde se va a dar la conversión de la televisión digital con Internet. Es como devolver esos contenidos que están en la red que hemos llevado a través de plataformas, a través de web, a través de Smart TV, a través de todo esto que está en la red, cómo somos capaces de llevarlo otra vez a la televisión. Cerrar el círculo, esa es la gran apuesta, el gran objetivo. Y ahí, por ejemplo, mi tele.es es el eslabón que va a unir el mundo de la televisión, el mundo de Internet, unirlo para que estén unidos en un círculo completo. También hablaba sobre la protección de los contenidos de los medios de comunicación. Sí, nosotros en el fondo somos como un cantante. Nuestro único patrimonio, aparte de la voz, son las imágenes. Entonces, el patrimonio de Mediaset son las imágenes que invierte en el talento, invierte en la producción, invierte en el cine, invierte en las series, invierte para producir una gran estructura de producción de contenidos. Y esto es nuestro único patrimonio. Ese patrimonio tenemos que cuidarlo, tenemos que mimarlo. Y la mejor forma de protegerlo para poder mantener esta fábrica de talento es que no salga al mundo del pirateo. Por lo cual, siempre hemos mantenido una postura muy defensiva de que esté todo legalmente y que se proteja el derecho de autor de todo lo que está en el mundo del talento, de la ficción, de los programas, de la música, porque es la protección para el desarrollar a futuro una industria como es la industria audiovisual. También has hablado de las redes sociales. Aquí se ha hablado mucho sobre la importancia de ellas en el periodismo, pero todos los medios tienen link directos a Facebook, Twitter. Has hablado de esa publicidad que se están haciendo esas plataformas y que no retorna al medio. Sí, nosotros somos los más defensores de las redes sociales. Y de hecho, es más, en el caso de informativos de Mediaset, ni siquiera tenemos ahora mismo los servicios de agencia tradicionales de los teletipos, porque básicamente uno de los principales motores de información que tenemos ahora mismo en la propia redacción es Twitter. Por lo cual, somos unos defensores absolutos de Twitter. Dicho eso, es verdad que tenemos que tener una precaución y una cautela de no darle el protagonismo necesario a estas redes sociales en su justa medida. Creemos también que no es que tenemos que ser cautelosos a la hora de hacer la promoción, a la hora de llevar a nuestro público a llevarlo a esas redes, sino que estamos viendo cómo podemos enganchar y hacer otra vez un nuevo círculo que una los contenidos de televisión, de internet, en las redes sociales y cómo vuelve otra vez a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!